Las antiguas voces, esas voces que nos decían que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos en Latinoamérica y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces, porfiadamente vivas, nos anuncian otro mundo, que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. Nos anuncian otro mundo posible, estas voces antiguas que nos hablaban de comunidad, la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, que es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Estas voces nuevas pertenecen a los tiempos que vienen y construyen, estas voces construyen un nuevo mundo. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso avanza cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, lente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del coreano, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy un desarrollo y carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, soy la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra, que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona con Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, ole. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los olores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores, no puedes comprar el viento, no puedes comprar el sol, no puedes comprar la ilumina, no puedes comprar el calor, no puedes comprar los colores, no puedes comprar la alegría, no puedes comprar mis olores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes ocupándome sonrió, la nieve imagina mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me van a un desierto que agarro con pelote y un trago de pulque para captar con los colores todo lo que necesito tengo mis pulmones respirando azul clarito la altura que sopoca soy la huela de mi boca sacando foca el otoño con sus hojas desmanadas los besos escritos bajo la noche estrellada una niña repleta de uvas un cañadal bajo el sol en Cuba soy el más cariño que visita las cachitas haciendo rituales la paletita el viento que brinda mi cabello soy todos los santos igual la de mi sueño el jugo de mi lucha no es así que teatro que el amor de mi tierra es natural no puedes apagar el viento no puedes cofibrar el sol no puedes comprar la lluvia no puedes comprar el calor no puedes comprar las hojas no puedes comprar los colores no puedes comprar el sol no puedes comprar mi alegría no puedes comprar mi alegría no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las lluvias, tú no puedes comprar los olores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis olores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, vamos caminando. Vamos caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida. No puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar nada con el fruto, te lo conozco. Aquí se comparte, lo mío es puto Este pueblo no se ahoga con baruto Y si se la rumba, no lo reconozco Tampoco me extraño cuando te miro Para que te recuerdes que me ha perdido La operación Córdoba y para dentro de mi vida ¡Pero la operación no me olvido! ¡Ole! Vamos caminando Aquí se respira mucha Vamos caminando Son tanto por que se escucha Vamos dibujando el camino ¡No me llaman la fe! No puedes comprar mi vida Aquí estamos de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!